Cuando te envié a casa, no me refería a que nunca volvieras. Mi abuela murió. Lo sé. Es obvio que no estabas listo para enfrentarlo. Lo respeté dándote trabajo. ¿Fue un error? No. ¿Te drogaste? Sí. Y no me interesa ningún discurso. Bien. Porque no me interesa dártelo. Sí, te invito. Me parece bien. Es del chico del café. Es del chico del café. Seguro agir. ¡Gracias!